¡Ay, los Nostal fans! Aquellas personas a las que no les gustan los cambios por muy buenos que sean. Este tipo de gente te los vas a acabar encontrando en cualquier tipo de saga. Y sí, en Inazuma Eleven también hay un poco de eso. Soy consciente de que el vídeo de hoy va a tener muchos comentarios y opiniones diferentes, así que bueno, adelante, venid a por mí. Inazuma Eleven Go fue la secuela de la gran trilogía de Inazuma Eleven, la cual contaba las aventuras de Mark Evans y sus supercompañeros con tiros de la hostia que podrían destruir hasta el planeta. Pero... ¡Oh, no! Ahora hay putos tanques de garra disfrazados de furros. ¡Ayuda! Ahora, en serio, ¿tampoco os gusta Inazuma Eleven Go? ¿De verdad? ¿En serio? Os prometo que no me puedo llegar a creer las críticas que ha llegado a sufrir esta saga. Y hacedme caso de que los argumentos para decir que algo es mala son pésimas. No, tío, es que tiene espíritus guerreros y pues... rompe bastante la esencia de la saga. Este tipo de comentario suelen parecerme bastante molestos y hechos a mala hostia, porque no me jodáis. ¿Qué tiene de malo esto? Es criticar por criticar. Los espíritus guerreros para nada le quitan esa esencia a Inazuma Eleven. De hecho, la consagran todavía más. La evolución y desarrollo que debe de tener cada personaje para lograr su espíritu guerrero es sublime. Esas críticas hacia los ejes todavía la podrías llegar a entender si los protagonistas sacasen espíritus por la cara, pero la realidad es que no. Todos los espíritus que van sacando nuestros protas a lo largo de la serie son representaciones de todo el esfuerzo y trabajo que ha tenido que sufrir cada uno de los personajes para llegar a ese nivel. Os pongo el ejemplo de gente como Gaby, JP, Roman, Arion, Ricardo... Todos ellos, menos Or, han ido luchando y han ido subiendo peldaños hasta adquirir la capacidad de invocar a sus espíritus. Y en fin, no tengo mucho más que decir aquí, así que ahora pasemos con sus protagonistas. Sin duda el trío protagonista entre Víctor, Ricardo y Arion es bastante peculiar. Víctor, un chico que nunca ha tenido las cosas fáciles y que tuvo que luchar por su sueño y el de su hermana. Ricardo, el virtuoso del campo. Las habilidades de este chico para dirigir y acompañar a sus amigos en el terreno de juegos son increíbles. Y por último, Arion Sergüel. Él es el fútbol. Chicos, no puedo hablar de Inazuma Eleven Go estando todo guionitado, de verdad es que no puedo. Así que a partir de ahora, todo lo que vaya a decir en el vídeo va a ser totalmente improvisado. Inazuma Eleven Go es aquella saga que se ha atrevido a hablar sobre la corrupción. Hablar sobre los problemas interfamiliares. El problema que tiene Víctor, por ejemplo, con su hermano, siempre se ha tachado de ser una réplica de la relación con Julia y Axel. Y para nada, para nada es así. La valentía que afronta Víctor para poder salvar a su hermano es algo que no hemos visto jamás en Inazuma Eleven. Y a la vez, en la saga de Crono Stones, esto es recíproco. Luego pasamos a Ricardo. Este chico, de verdad, es el personaje con más sentimiento de toda la saga de Inazuma Eleven. Le podéis llamar llorón todo lo que os salga de los cojones, pero de verdad, Ricardo es dios. La melodía que le acompaña el piano muestra sus debilidades. Muestra la inseguridad que tiene este a veces. Y a la vez, expresa esa belleza que demuestra a Ricardo cada vez que sale al campo de fútbol. Y ya sí tenemos que hablar de Arion, un loco total por el fútbol. Un chico que lo siente como nadie. Un chico que sabe que siente el fútbol. Y no, no me llaméis loco, porque de verdad, criticar a Arion por decir, el fútbol le está llorando. Cuando el otro decía, juguemos al fútbol en medio de un ataque extraterrestre... Bueno, a ver, a ver... Y por favor, ¿podemos hablar de las putas conexiones que tiene Inazuma Eleven Go con todas las sagas? Si empezamos por Inazuma Eleven 3, acabamos sin Inazuma Eleven Galaxy. Y no es coña, cuatro sagas de diferencia. Mirad, Inazuma Eleven Go puede ser todo lo que vosotros queráis, pero hilando cosas, esta saga es la mejor de las tres. Es que ni Inazuma Eleven 1, ni Inazuma Eleven Aries y Orión han podido hacer algo semejante. Y ya bueno, si nos ponemos a hablar de sus soundtracks y de sus openings... Supera eso, Godkita, supera eso. Y bueno, ya para cerrar este vídeo, que ya no se me ocurren más cosas que decir sin Inazuma la verdad... Vamos a hablar del trasfondo de los personajes. En la saga original se habla mucho de Soundfrost, de Xavier Foster, del abuelo de Mark... Pero nadie va a hablar de Faye Rune y Goldie Lemon. Por muy coña que suene que diga Goldie Lemon en este vídeo, de verdad, Goldie es el personaje... Y Faye también con uno de los mayores trasfondos de toda la saga de Inazuma Eleven. Cómo se lo montan todo para hacernos creer que Faye es bueno, para luego que aparezca Goldie que parezca que ha sido un bug temporal... Luego nos enseñan que Goldie sabe más de Faye de lo que creemos... Luego aparece el padre, luego resulta que Goldie es la madre... Y bueno, Cataplum nació Faye. Realmente ahora también iba a hablar de animación, pero bueno, veo que nunca se ha criticado a Inazuma Eleven Goh por animación. Ya que bueno, si criticas a Inazuma Eleven Goh teniendo esto, comparándolo con esto o otro... Igual tienes un problema, señor. Igual tienes un puto problema. Así que nada, galácticos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Podéis dejarme en la caja de comentarios cuál es vuestra saga favorita, si queréis más la saga original o la saga Goh. A ver, quiero ver vuestros comentarios, quiero saber vuestra opinión. Y también me gustaría informaros de que estamos ahora mismo en directo en Twitch, te voy de primera línea en la descripción... Haciendo mi serie de Inazuma Eleven Chrono Watch. Que por si no lo sabéis, estamos viendo Inazuma Eleven Chrono Stones por primera vez en directo con todos vosotros. Así que venga, métete que ahora mismo en Twitch lo estamos petando bastante. Y venga, si eres nuevo, oye, pues no estaría mal dejar tu follow y dejártelo bien con el chat. Así que nada, chicos, solo os puedo pedir para este vídeo 120 likes a ver si conseguimos llegar. Así que nada, un fuerte abrazo por todos y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.